Hay un buen dominicano que vive en silencio el papel de difusor de lo nuestro. Un hombre joven, cuyo único premio es la satisfacción del trabajo bien hecho. Uno de estos tipos que no viven solo de pan, un artista con nombre internacional, que regala a su país un trabajo por el cual muchos cobran altas divisas. Embajador cultural ante el mundo, pero sin sueldo ni nombramiento oficial. Su pueblo lo nombró con aplausos, el mundo lo acogió con reconocimientos. Su credencial es nuestro merengue, el mismo merengue que Luis Alberti llevó a los salones, Simpson Rojo, el cadencioso estandarte de Joseito Mateo, Casandra, Alberto Bertram y tantos otros buenos artesanos de nuestros valores que hicieron tanto por difundirlo fuera de nuestras fronteras. Él se llama Wilfrido Vargas. Gracias. 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 Gracias.